Es hora de continuar con toda la locura de los FPS a mediados de los 90 y este camino que tomaron hacia los juegos de rol Hace poquito habíamos visto como Heretic y Exen se adentraron en esta combinación tan extraña y hay un juego más de este estilo que quiero mostrarles hoy se llama Strife, también conocido como Strife de Quest for the Sigil y este fue el último juego en utilizar el motor del Doom que salió al mercado en el año 96 mientras todo el mundo, incluida la propia id Software saltaba al 3D y se enfocaba más en una evolución gráfica, una evolución técnica Strife tomaba varios elementos de los RPG y llevaba al género un paso más allá salió primero en formato hardware, con contenido reducido y luego completo a un módico precio, como era costumbre en aquellas épocas lo hizo la gente de Rogue Entertainment que no era otra cosa que ex empleados de Cygnus y que más adelante cerrarían puertas para renacer como NERV Software todos amigos de Eid, Apogi, 3D Realms, Raven, etc. todos esos viejos conocidos que tanto amamos en esa transición los derechos de Strife quedaron flotando en el Ether hasta que apareció Night Dive Studios en el año 2014 y adquirió la licencia para relanzarlo ya que estaban le aplicaron una capa de pintura fresca y la renombraron Veteran Edition en las tiendas digitales también aparece como The Original Strife Veteran Edition y es la versión completa de Strife con varios arreglos además anda en cualquier tostadora o computadora moderna gracias a la magia de los motores open source así que por cuestiones de practicidad esta es la versión que vamos a estar viendo hoy también es la más accesible de todas porque es la que aparece en Steam o en GOG así que nada ¿Qué tiene este juego que me llama tanto la atención? eso vamos a ver hoy en esta Hoppo Review El mundo se fue al carajo mal cayó un meteorito que esparció un virus y mató a medio mundo casi como en la vida real de los pocos que sobrevivieron la mitad se volvieron locos escuchando la voz de un dios en su cabeza y comenzaron a adorarlo se llevaron a todas las mujeres y los niños vaya uno a saber para qué crueles experimentos y así formaron la orden este gobierno opresor está integrado por cultistas y soldados mejorados con piezas cibernéticas algunos ya son más máquina que humano y por supuesto con toda dictadura hay una resistencia nuestro protagonista sin nombre es uno de tantos rebeldes que llegó de culo al pueblo de Tarnhill y terminó preso ¿Por qué? porque es pelotudo apenas arranca la aventura matamos a unos guardias y nos escapamos y ya al toque vamos conociendo a varios personajes que tienen distintas agendas y precisan favores a medida que se desarrolla la trama conocemos a la gente de la resistencia y empezamos a hacer misiones para ellos todo con el fin de derrocar a este gobierno corrupto y desenterrar toda una conspiración que se va al recarajo a través de un comunicador nos acompaña siempre la sensual Blackbird que es esta señora que nos va guiando y haciendo comentarios graciosos las cosas se complican bastante cuando descubrimos que el culto siniestro está buscando 5 piezas de un artefacto super poderoso llamado el sigilo o el símbolo vaya uno a saber cómo lo tradujeron esta pequeña porquería de destrucción masiva es capaz de alterar la balanza de poder muy zarpadamente así que todo se convierte en una carrera por encontrar las 5 piezas del artefacto antes que lo haga la orden en el camino nos cruzamos con todo tipo de seres y de nuevo cada cual tiene sus planes y quieren que los ayudes de una forma u otra los objetivos de cada uno no siempre se alinean con los del otro así que hay que tomar decisiones para no cagarla y esto va haciendo que la trama avance si hacemos las cosas mal posiblemente arruinemos la partida para siempre así que es recomendable tener varios guardados en distintos momentos es uno de esos juegos que si la cagaste y guardaste ya está a empezar todo de nuevo salvo que tengas una partida de respaldo por último dependiendo de un par de decisiones especificas que tomemos en algunos puntos clave de la trama podemos obtener un final bueno o un final malo después de derrotar al jefe final son finales raros porque claramente uno es malo y otro es bueno pero medio que se contradicen entre sí no lo puedo explicar sin espoilear todo pero si lo juegan o lo buscan en youtube o lo que sea o se ponen a leer en internet van a ver un poco mejor de lo que estoy hablando da lugar a muchas especulaciones y teorías de fanáticos y en definitiva termina siendo una historia mucho más profunda y complicada de lo que parece a primera vista y que da para hablar durante horas te sorprendería la cantidad de teorías que se encuentran en internet y lo mejor de todo es que cualquiera podría ser verdad porque nunca se aclaró y le da un aire de misterio al juego que es único si lo comparamos con otros juegos de la época los gráficos de Strife son una poronga es así a esta altura teníamos cosas mucho más vistosas pero de todas formas ha envejecido bastante bien si yo te dijera que esto es un juego del 93 o del 94 pasa re bien y hasta con halagos pero no es del 96 y para los estándares del 96 esto era feo y le dieron con un caño la edición del 2014 suma elegantes características como iluminación dinámica filtros, efectitos y demás quiladas fundamentales en esta era moderna sincronización vertical resoluciones de pantalla ancha etcétera las estructuras son bastante simplonas y varias texturas se repiten a lo largo de todo el juego en este sentido no es el título más original que podemos encontrar las animaciones de Sprite están bien pero se siguen viendo un poquito raras como que no encajan del todo con el motor del Doom al menos lo que estábamos acostumbrados esto tiene como un corte más tipo cartoon tipo comiquero y te das cuenta que la dirección artística tiene más sentido cuando ves las hermosas imágenes de las cinemáticas que de cinemática en realidad no tienen mucho porque bueno son imágenes estáticas pero bueno la verdad que todos los dibujos son muy bonitos en ocasiones específicas que se extiende la trama nos muestran imágenes así y son increíbles la música y las voces acompañan decentemente y también los retratos de personaje que nos cruzamos cuando les hablamos escupen personalidad por todos lados esto es un mundo con un apartado visual muy particular la dirección artística que eligieron es única en el género por lo menos a esta altura del partido no termina de encajar del todo bien para mí parece una especie de juego amateur pero igual es curioso cuando quiere mostrar sangre no tiene miedo te muestra todo es bien de historieta super comiquero mal y me da la sensación de que la historia de Strife en realidad fue planeada para otro formato pero que terminó siendo videojuego vaya uno a saber eso o trataron de mezclar las cosas o hacer algo un poco más original el resultado es extraño pero sin duda único y mucho más no hay para contar es un estilo gráfico que ya hemos visto y analizado mil veces en el canal a mí me gusta bastante a pesar de todo como les dije al principio del video Strife es uno de los primeros juegos que fusiona FPS con RPG siguiendo la misma vía que Heretic y Exen pero cambiando la ambientación medieval oscura más rolera por un futuro post apocalíptico y también yendo un paso más allá a nivel jugable esto no es un juego donde le disparas a todo lo que se mueve y listo si haces eso posiblemente cagues la partida y vas a morir muy rápido es una experiencia mucho más inmersiva y que te compromete con la trama como jugador empezamos en el pueblo de Tarnhill y ya la presencia de NPCs pacíficos es un soplo de aire fresco tenemos guardias de la orden patrullando pero no nos rompen las pelotas mientras nosotros no atajemos primero podemos hablar con la gente en la calle y encontrarnos con varios personajes especiales que nos ofrecen misiones uno de los primeros pelotudos que te lo podés encontrar en la taberna es este sorete que te pide que robes un cáliz sagrado de la base enemiga es una trampa este es un hijo de puta y si vos haces eso cagás el juego así que no lo hagas no le des pelota en cambio si seguís la misión de este tipo que te pide que robes un anillo del traidor la trama continúa por otro lado ¿cómo funciona esto? les explico hay instancias donde podemos tener más de una misión activada más de un objetivo o más de una decisión por tomar en la mayoría de los casos una es un callejón sin salida no lleva a ninguna parte no afecta el progreso de la historia principal o te pone en contra de un montón de personajes clave o hace que spawneen definitivamente enemigos hasta que te maten o lo que sea te puede llegar a caer la partida y no podés continuar más es una mierda tenés que tener mucho cuidado con esto en la versión original del juego está plagado de callejones sin salida que son permanentes y ya en la versión del 2014 un poquito lo cambiaron para que no sea tan bardero pero igual puede pasar así que ojo con eso por otro lado tenemos los mapas centrales donde si nos ponemos a disparar también arruinamos el juego así que no lo hagas estos lugares son para acceder a los distintos mapas del mundo todos interconectados casi siempre podemos ir y volver a los niveles que ya hemos desbloqueado a veces es incluso necesario volver hay un par de mapas que van evolucionando a medida que avanza la historia también así que vas a estar yendo y viniendo bastante para descubrir nuevos secretos en este sentido Strife nos da mucha libertad y es el juego más abierto de todos los que se hicieron con este motor es el más avanzado que se hizo con este motor por eso también es el último que se hizo con este motor que haya salido al mercado además en el pueblo por ejemplo tenemos tiendas y hospitales para comprar munición armaduras, botiquines, etc un par de personajes específicos pueden mejorar nuestras estadísticas si se cumple en ciertas condiciones aumentando nuestra salud y nuestra puntería y a todo esto le sumamos el sistema de inventario igual que Heretic en el cual no solo hay ítems esparcidos por el mapa que agarramos y usamos en el momento sino que también hay ítems que se guardan y nosotros decidimos cuando lo usamos es muy rolero hasta el culo realmente único para la época en la que salió y posta les digo que se recontra disfruta tiene acción desenfrenada con muchas armas copadas tiene sigilo y manejo de inventario tiene árboles de conversación extensos toma de decisiones no muy elaborada pero que igual está ahí y la verdad que en líneas generales es una experiencia muy recomendada si tuviera que decir algo negativo del juego es que solo se encuentra en inglés para la gente que no sabe inglés y al ser un juego con tanto diálogo y conversaciones importantes si no sabes inglés no entendés un carajo igual debe haber algún parche dando vueltas o algo es un juego viejo y no creo que no existe en español igual es un juegazo así que si se la bancan con el idioma o lo logran encontrar en castellano de alguna forma bienvenido sea Strife es un juegazo muy pasado por alto y que no le fue tan bien como uno esperaría cuando salió en el 96 ya había títulos mucho más vistoso pero en su momento Rogue Entertainment eligió la evolución jugable sobre la gráfica igual que Raven Software con Heretic y Exxon solo que Strife fue un paso más allá y sumó muchos elementos que lo convierten en uno de los grandes predecesores del simulador inmersivo terminó sentando las bases para muchos juegos como System Shock 2 Tiff y Deus Ex mientras que por otro lado la industria avanzaba por otra vía con sagas como Quake y Half-Life que es una evolución mucho más técnica son todos juegazos y todos suman algo al crecimiento del género FPS pero Strife en su momento no fue muy bien apreciado porque los gráficos eran viejos lo cual es una estupidez sin embargo hoy es un clásico de culto porque terminó envejeciendo mucho mejor que todos esos primeros juegos con gráficos 3D y hay aquí la moraleja de esta historia lo que importa no son los gráficos o la potencia técnica de una consola para jugar algo que se vea super hiper realista lo más importante siempre son las mecánicas la jugabilidad eso que hace que los juegos sean divertidos eso que hace que los juegos se envejezcan mucho mejor que se sigan disfrutando durante años Strife es tan divertido hoy como en el 96 tiene sus aciertos y tiene sus errores pero mínimamente se merece que le den más bola y por eso le quería dedicar un lugar en la lista de Hoppo Reviews si te gustan los FPS los RPG y las joyitas retro Strife es la aposta y si te gustan los videos de Million Start podés suscribirte al canal o seguirnos en las redes sociales que tenés todos los links abajo en la descripción como siempre si disfrutaste de este video podés demostrarlo dejando un like comentando que te pareció o compartiéndolo por favor compartiéndolo para que más gente descubra estas maravillas y sigamos esparciendo la palabra del vicio por toda la galaxia un gran enorme gigantesco saludo extra especial a nuestros héroes de Patreon que todos los meses aportan generosamente al canal con el poder de la billetera por hoy eso es todo espero que les haya gustado y les deseo lo mejor en sus vidas sean felices y pásenla bien soy Hoppo y que la fuerza los acompañe y que la fuerza esparce lo mejor en sus vidas y que la fuerza se puede lo mejor en sus vidas